Lunes, quinta semana de Pascua, Dios amor quiere morar en nosotros, Juan 14, del 21 al 26, quien me ama guardará mi palabra, haremos morada en él. Jesús dice en la cena a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, al que me ama lo amará mi padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el escariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde, el que me ama guardará mi palabra, y mi padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el parácrito, el Espíritu Santo, que enviará al padre en mi nombre, será el que os enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho. Tres mensajes claves nos deja él. El amor se muestra en obras, él quiere hacer morada en nosotros, y enviará su espíritu. En primer lugar, el amor se muestra en obras. Amar a Jesús implica escuchar su palabra, acogerla y guardar sus mandamientos. Lo dice por activa y por pasiva. Quien acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y quien me ama guardará mi palabra. Y Jesús añade que quien le ama lo amará a mi padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es un amor recíproco que incluye el amor del padre. A veces nos resulta difícil tomar conciencia de ese amor tan inmenso que Dios nos tiene. Condicionados por experiencias negativas de nuestra infancia, o por catequesis que han subrayado la imagen de Dios castigador o tapahuecos, nos resulta difícil pensar que Dios nos ama. Y por eso es tan importante pedir que nos conceda la gracia de sentir y experimentar su amor. Una experiencia profunda de su amor hacia nosotros suscitará también de nuestra parte un amor manifiesto en obras según el querer de Dios. En segundo lugar, Dios quiere hacer morada en nosotros. La promesa de Jesús sobrepasa toda expectativa nuestra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pero para que él haga morada en nosotros, tendremos que dejar que su espíritu obre en nosotros y nos conduzca. Lo cual no será tan fácil, pues requerirá desprendimiento de muchos apegos nuestros y surgirán resistencias y racionalizaciones en nuestro interior que impiden que él pueda morar realmente en nosotros. En tercer lugar, Jesús sabe que no podemos solos. Por eso nos promete la acción transformadora de su espíritu. El paráclito dice él, el Espíritu Santo, que enviará al Padre en mi nombre. Él será quien nos enseñe a todo lo que él nos ha dicho, nos recordará, nos potenciará. Pero de nuestra parte será necesaria una acogida de ese Espíritu de Dios que nos guíe y nos dé fortaleza para seguir avanzando en él. Con su gracia podremos abrirnos humildemente a esa experiencia de sentirnos enamorada de Dios tal como Jesús promete. La experiencia de Cristo resucitado y la fuerza de su espíritu impulsa a los apóstoles a ir de un lado a otro a llevar la buena nueva en medio de gozos y tribulaciones. Y dejan bien claro que el poder con el que obran y el centro de su mensaje es el Señor Jesús y no a ellos. Se sienten enviados, no dueños del evangelio, ni siquiera son sus administradores. Y esa es la misión que todos recibimos en nuestro bautismo. Somos portadores del mensaje de amor y esperanza que nos legó Jesús y enviados para hacer resonar a plena voz lo que el Señor nos comunica al oído. Como Jesús dijo a sus primeros misioneros, lo que yo les digo en la oscuridad repítanlo ustedes a la luz y lo que les digo en privado proclámenlo desde las azoteas. Jesús ha insistido a los suyos que se amen entre sí como él les se ha amado. Y él les ha dado prueba de ese amor hasta el extremo. Y también espera de nosotros ese amor hacia él y entre nosotros. Pero ese amor no será tal si no se traduce en gestos y obras de amor y solidaridad conforme a su palabra. Lo cual tampoco será fácil si no descubrimos el inmenso amor que él nos tiene, una gracia inmensa que también hemos de pedir. Jesús revela a sus seguidores que Dios quiere hacer morada en nosotros como muestra de su amor en plenitud en una intimidad profunda. Y para entenderlo mejor, necesitaremos la luz de su Espíritu Santo, el paráclito que enviará al Padre y nos enseñará e irá recordando todo lo que él nos ha dicho. Abramos nuestro corazón a ese descubrimiento profundo de su inmenso amor en nuestra vida. Pidámosle la gracia de experimentarlo y gozarlo y dejemos que él haga morada con el Padre en nuestra existencia. En la medida en que esto sea realidad, también nuestra vida se irá transformando en medio de nuestras fragilidades y preocupaciones en obras de justicia y amor, de solidaridad y paz, de alegría y esperanza. Les saludan y bendicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariana.